¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no. No, no, no. ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Qué te pasa? No, no, no. No me siento. ¿Qué te pasa? Me siento mal. Me duele el... Qué linda estás, mi amor. Ay, no. Ay, que me duele, me duele. Ay, qué calor. Mucho el cuerpo como si hubiese corrido una maratón. ¿Ya se fueron todos? Los coreanos... Yo hablaría un poquito bajo porque a lo mejor en el baño hay un coreano tirado así en un inodoro. No sé, lo tuve que sacar. Ah, te pido, por favor, al baño no lo utilices por un tiempo. ¿Por qué? No, porque hay que desinfectarlo porque pasó, no, no. Entraban, no sabés, iban, porque tomaron algo horrible. Horrible, la verdad que... Qué fea imagen lo que me estás haciendo. Bueno, es lo que pasó. Yo sé que vos sos muy delicada con el tema del baño y yo solo dije... No, perdóname. Por favor. No sé si te voy a perdonar. Por favor, perdóname el mal humor, por favor. Es que estoy hipersensible, me pongo nerviosa, me pongo histérica, me pasa de todo. Perdóname. No, en algún punto tenés razón, yo... ¿Qué? Yo me lo merezco. Sí, un poco sí. Lo que pasa es que sos muy requerido, vas de acá para allá como bola sin manija. ¿Por qué me decís como bola? ¿Esa es la imagen que vos tenés de mí? Estás una linda bola. Pero en serio, estás todo el tiempo de arriba para abajo, te ocupás de mucha gente. Mentira. Eso es mentira, no te lo voy a permitir, porque la primera en mi vida... La primera sos vos, vos, vos. ¿Sabés que por un día me encantaría no ser la primera? ¿No? Me encantaría ser la única. Me pongo egoísta, te quiero solo para mí, para mí, para mí. No, no me gustaría. Te juro por Dios que lo intento, pero no sé qué me pasa, que no puedo pasar un día entero con vos. Es que a mí me gusta mucho estar con vos. ¿En serio? La paso muy bien y cuando te pongo a dar besos, nos empezamos a hacer caricias, siempre suena el timbre, llama a alguien, algo pasa, me desespero. Ay, mi amor, ay, yo te amo. Ay, yo también te amo. No sé, pero me asustás porque te va a dar un síncope un día. ¿Con qué? Un síncope. Vos, ahí te... ¿Qué? Quédate, por lo menos pareces una chica de 12 años y por momentos tirás... Mi abuela decía síncope. Tenés que... Los extremos no me gustan ni de 12 ni tu abuela. No. ¿Por qué una mujer? No, una. Porque yo solo soy una. Ay, amor, te amo. Hoy te amo. No, no. No es lo que digo. No me suena. No, sí, ya sé que te suena. No, no atiendo, no atiendo, no atiendo. No, dale. No, porque a lo mejor es alguno de mis hijos. De tus hijos. Sí, siempre. Ya te va a pasar... Uy, no. Sí, es uno de mis chicos, pero este es otra cosa. Hola. Juancho. Juancho, ¿me sentís? ¿Me vibrás? Estoy acá. Te estoy llamando desde Estambul, ¿sabes? Porque estoy con un quilombo fuerte. Yo no sé si es por el cambio de horario o si estoy con la tarjeta desmagnetizada, pero yo estoy pasándola, pasándola. Y lo que me sale en el visor es saldo insuficiente, Juancho. Ah, mira vos, para mí es por falta de fondo. Sí, eh, dame una mano. Es imposible, Denise. Es muy tarde acá. A ver, eh, atajame Juan, ¿sí? Yo, eh, preciso ir a comprar comida de verdad. No, no entiendo que decís como comida de verdad. Sí, eh, ¿sabes qué pasa, Juan? Yo no doy más. Eh, yo necesito comida de verdad, porque acá es todo toffalafel, toquepe, todo crudo. Es una inmundicia. Yo, hoy por hoy, lo que quiero es un pollito al disco, ¿sí? Una tira de asado. Ajá, y con respecto a eso, tu marido, Leopoldo, ¿qué carajo dice? Mmm. No, no entiendo un culo a Leopoldo. Desde que llegamos, ¿qué? Se hace el canchero a hablar en turco con todo el mundo. No entiendo nada. Bueno, qué sé yo, Denise, no sé. Tienes que adaptarte al lugar. Yo no me quiero adaptar a esta favela. ¿Está bien? No tengo ganas. Estoy tratando de convencer a Leo de mandarnos para Roma, no sé. Está ahí de última vez más cerca del Papa. Me voy a sentir un poquito más contenida. Bueno, a vos se te va a complicar un poco el cambio de ruta, Denise. Eh, mirá, yo, si es preciso, me voy en camello. ¿Está bien? Porque yo, mirá, si vine acá, fue para confirmar que soy muy occidental, Juancho. Yo necesito volver a la civilización. Yo soy muy de occidente. Mientras no tengas occidentes en el camino... ¿Vos me estás cachando a mí? ¿Qué? No, probar Baclaván, que es mucho más rico. ¡Shalom! ¿No está en Estambul? Está en Estambul. ¿Y por qué le decís Shalom? Shalom es de Israel. ¿Shalom es de Israel? Claro. ¿Turcos? ¿A los turcos qué dicen? Y a Haram, dicen los turcos. ¿Y a Haram? Y a Haram, dice el turco. ¿En serio? El turco y el... No importa de qué estábamos hablando.